La principal característica de esta saga es que no es como cualquier calabozo que siempre está fijo el mundo. Cuando uno va a ser a un nivel en este juego, hay un sistema que genera automáticamente el display del calabozo. De acuerdo y conocerlo, de las cosas vamos a regresar. De cualquier forma, si alguien tuviese una pregunta en este punto, en este momento quisiera preguntar algo, comentar algo, en serio, en un buen momento, no sé si alguien tenga alguna duda. ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene dudas? ¿No? Bueno, entonces los invito a pasar propiamente a lo que se le llama el juego de este lado. Muchas gracias y en 45 minutos más o menos regresamos a estos mismos lugares. No pierdan sus boletos, con eso son los que participan en la red. Gracias. 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 Gracias.